Música Muy buenas tardes amigos de Ventanilla TV Hoy nos encontramos en el Club Recreacional Parasol Donde se está llevando a cabo una chocolatada benéfica para los niños de Pachacute Hecho por la comisaría de este distrito Ahora preguntaremos a los padres de familia Cómo se siente el día de hoy esta chocolatada que está realizando la policía de Pachacute para los niños Señores muy buenas tardes Cómo se encuentra el día de hoy en esta chocolatada que está realizando la policía de Pachacute para los niños Muy bien señorita agradecida principalmente para los niños de Pachacute Ya que hay muchas necesidades aquí en esta población Se le agradezco amablemente a los policías Señor muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, bien ¿Qué nos puede decir usted de esta chocolatada benéfica que está haciendo la comisaría de Pachacute para todos los niños Llevándole un poco de felicidad en esta época navideña? Me parece un gesto muy bonito para todos los niños de Pachacute Un agradecimiento bastante a los organizadores que son netamente de la policía Que han puesto un granito de arena Ahora nos encontramos con el organizador del club recreacional Parasol Con el señor Christopher Gomero Que nos contará un poco más cómo ha sido el aporte que Parasol ha tenido para ser el intermediario De la policía nacional de Pachacute con este gran evento de la chocolatada Hola Christopher, ¿qué tal? Coméntanos un poco de cómo ha sido la participación de Parasol para que sea el intermediario en esta chocolatada Ante todo, buen día, feliz navidad y un próspero año nuevo Presto a ayudar al vecino de Pachacute y de Ventanilla Esta vez hemos decidido ser parte de esta pequeña, bueno, gran campaña Para recibir a niños de Pachacute y de Ventanilla Para hacer el reparto de regalos y de chocolatadas Nos llamaron, nos ubicaron para ver si podíamos hacer el evento Y nosotros más que felices agradeciéndoles Y también prestándoles la piscina, las instalaciones, los juegos Tanto para los papis, los mamis y para los niños Más que todo para disfrutar esta fiesta de navidad que ya se acerca Y que los niños se lleven esta alegría Y poder compartir con su familia lo que sea un momento de felicidad Claro, sobre todo, ustedes saben que época de navidad es unión, paz Entonces estamos reflejando eso también acá Y también dándoles un buen servicio de calidad, con las normas de seguridad, salubridad Para que todo salga bien Para que Parasol ha sido el intermediario para que esta red chocolatada se dé Porque han prestado sus instalaciones, como nos dice Christopher No solamente el área donde se hacen las chocolatadas Sino como se puede ver también en la cámara, nos pueden mostrar Allá el área de la piscina, donde están los niños disfrutando con sus mamás También han prestado el área en el comedor Fútbol, de volei, para que los niños se puedan divertir Claro, el área de Villar, Zapito, todo el área está a su servicio También tenemos ahí el resguardo policial Lo que es albataje, también viéndolos Siempre cuidando su integridad Como cada sábado y domingo Toda la semana tenemos abierto De lunes a domingo, presto para todo Higiene total, tanto en lo que es piscina Como en lo que es alimentos también Así que imitándolos también para que puedan venir a acompañarnos Bueno amigos de Ventanilla TV Terminando el reportaje del día de hoy Me parece una labor rescatable Lo que se ha hecho para solo, no para ser intermediario De la policía de Pachacute Para esta chocolatada que ha dado a los niños Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Tanto en Twitter, en Facebook e Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!